Música Me llamo Javier Bolívar Valle Otero, nací en Ecuador. Como decimos mi padre, que era un mariquita. Fui una de las fundadoras de Casa Campo. Es un mundo de droga, de alcohol, que ahí no se mete ningún pastor. Pero la vida de los cristianos es muy, muy, muy dura. Si no leemos la Biblia, no conocemos a Dios. Mis queridos amigos telespectadores, de nuevo con vosotros. Bienvenidos a este programa que estamos haciendo desde hace ya un tiempo y que está resultando bastante satisfactorio por aquellos mensajes que estamos recibiendo. Y en el día de hoy hemos traído a una amiga que quiere contarnos también su testimonio. Hemos invitado a Luna. ¿Cómo estás, Luna? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Luna, en este plato de televisión? Está bonito, pero un poco nerviosa. ¿Estás nerviosa? Bueno, pues tranquila, porque vamos a hacer un repaso a lo que ha sido tu vida y cómo tuviste ese encuentro con nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien, Luna, ¿cómo te llamas y dónde naciste? Ah, me llamo Javier Bolívar Vallotero. Nací en Ecuador. ¿En Ecuador? Soy de Guayaquil. ¿De qué familia provienes? Es una familia... Muy humilde. Muy humilde la familia. Cuéntanos un poquito la historia de la familia. Bueno, pues mi madre tenía tantos hermanos y la vida de mi hermana ha sido... De mi madre ha sido un poco muy fuerte. Fue secuestrada y violada a los 10 años. ¿Cómo, cómo? Secuestrada y violada a los 10 años. Un hombre de 35 años la secuestró y se la llevó a los montes de Manaví, provincia de Manaví, de mi ciudad. Y la cual ella, pues, tuvo cinco hijos y se presentó a sus padres a los 20 años con sus cinco hijos y creo que fue la causante de las muertes de mis abuelos que les dio un infarto porque ya la llevaban por muerta. Se presentó con sus cinco hijos y creo que murieron. De ahí comenzó la odisea de mi madre con su otra pareja, la cual me tuvo a mí y a mi hermana. Entonces, ¿estuvo 10 años secuestrada la mamá? Desde los 10 años... ¿Desde los 10? Hasta los 20. Hasta los 20, por un señor. ¿Se hizo justicia en este episodio tan triste de tu madre? Bueno, mi madre faltó. Este señor, yo nunca le estuve a rencor porque yo hoy por hoy comprendo por qué Dios hace las cosas. Y faltó, en el mismo lugar donde murió mi madre, que tenía mi casa, mi peluquería, que era peluquería en mi país, ahí faltó. También faltó el hijo que lo quería, uno de ellos. Y esa casa la deseché y la vendí. Pero ahí quedaron mis tres hermanos, nada más. Vaya. ¿En tu infancia recuerdas cosas agradables o...? Bueno, una de las cosas más fuertes que me pasó cuando era pequeño, tenía 6, 7 años, fue que mi madre la llevaron presa por ayudar a una mujer a recuperar a sus hijos que su marido le había quitado por llevárselo a su amante. Y ella recuperó sus hijos con mi madre y a mi madre la acusaron de secuestradora, pues, y la llevaron presa por ello. Y estuvo muchos años ahí, comenzó mi odisea de aquí de un lado, de otro, con hermano, con hermana, con tío, con tío. ¿Y anduviste de familia en familia? Sí. Vaya. ¿Has ocultado alguna vez tu homosexualidad en tu juventud? Se me notaba. Ya mi familia sabía, como decimos, mi padre era un mariquita. Pero siempre he sido muy reservada. Muy reservada. Hasta que mi madre volvió con nosotros, salió de la cárcel, en el cual también estaba mi padre ahí preso, porque había matado a una persona, se conocieron y volvió a estar con mi madre y se separaron porque también era... En Sudamérica siempre hay la costumbre de que a las mujeres se les da, o sea, golpe, es algo normal. Es normal que se les golpee a la mujer. Hay un dicho en mi tierra que dice, aunque pegué mate, marido es. Pero gracias a Dios hoy se ha superado eso, hay mucha liberación, ya no es como antes. Claro, es que eso es bastante penoso, ¿no? Ya. Que se le agreda así a una mujer por ser mujer. El machismo de toda la vida ha estado en todo nivel. Ya, ya, ya. Ahora, gracias a Dios, no. Y, ¿dónde empezaste a trabajar? ¿Qué trabajos estuviste haciendo? Cuando era en mi ciudad, pues, ayudaba a mi madre, me venía a los restaurantes, los chinos, con 10 años a lavar plato. Pero siempre cortaba cabello en mi casa, a mis vecinos, nunca les cobraba, a mi madre, a mi familia, a mis hermanos. Y cuando ya comencé a trabajar, pues, todo el dinero le daba a mi madre, las comidas que uno no comía porque trabajaba hasta las 7. Yo era, como se dice en mi país, posillero a lavar plato. Hasta terminar el bachiller, terminé el bachiller y, gracias a Dios, pues, en ese tiempo era, en mi país era la obligación a mí, le hice la mil, a la cual terminé, terminé. Terminé y comencé a trabajar para mi madre y comencé a ayudar a mi madre. Ajá. Y estuviste, ¿hasta qué grado estudiaste en tus estudios? Estudié en Guayaquil, en el Colegio Provincia de Pichincha, fui la mejor bachiller. Mi hermana también salió becada y cuando ya vi a mi madre muy mayor, pues, dije, ya no hay que estudiar, hay que ayudar a la mamá. Y comencé a ayudar a mi madre después de la mili, porque en ese tiempo, si no tenías la licencia, no podías trabajar ni estudiar. O sea, tenías que estar, tenías que haber hecho el servicio militar para poder trabajar. Y en el ejército, ¿algún episodio que te haya ocurrido? Sí, muchas cosas. Yo solo le pedí, me acuerdo a Dios, que le dije que así como ento, así me ayuda a salir, porque posaron muchas cosas raras. Muchos compañeros murieron en muchos accidentes. Uno estaba, estábamos haciendo maniobra, uno se le escapó un disparo, le dio otro en accidente. Cuando íbamos a comprar víveres, murieron como 10. Y de los 800 quedamos solo 180 por ahí, en B y 20, Cariemanga, B, de Loja, Capitán Díaz, que le dicen la ciudad blanca porque es un pueblo, una ciudad donde se trafica mucha la droga. Hay mucha droga por allí. Muy bien, y en esos momentos que tú estuviste trabajando, pues, en circunstancias bastante adversas, ¿tuviste algunos momentos críticos, de peligro? En la, cuando era así a la mile. No, después de hacer la mile que estuviste trabajando. Pues la condición social, pues siempre era mal visto, era, pero, yo siempre llevaba mi vida por delante. Yo ya tenía una idea de trabajar y ayudar a mi madre. Hasta que puse mis negocios, mi peluquería, estudié en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, que estuve a punto de ser profesora de inglés, y no lo terminé por ayudar. Teníamos que ayudar a nuestra madre, que ya estaba mal. Muy bien, y entonces llega un momento en que das el salto aquí a España. Ah, después de que mi madre faltó y mi pareja con la cual viví, se hizo drogate y yonki, lo dejé todo y vine a España. A ver, a ver, cuéntame, ¿te hiciste? Mi pareja se hizo yonki. Ah, se hizo yonki tu pareja. Sí, era un chico que comenzó bien y terminó mal. Y ya me hacía la vida imposible, me pegaba, me apuñalaba, me daba cosas, pues. Pues yo ya cuando ya mi madre faltó, ya dejé la peluquería porque me acordaba de mi madre y de mi pareja. Mi madre vivía conmigo, entonces yo lo dejé y me vine para Madrid. Y te viniste a Madrid. Y aquí en Madrid, ¿cómo se desarrolló tu vida? Porque aquí conocías a alguien o viniste a la buena de Dios. Solo, solo una amiga me ayudó en el préstamo para venir porque necesitaba 3.000 dólares. Entré por Holanda, en Holanda justo cuando fue algo, ahí en Holanda fue algo muy raro, de que habíamos como 300 personas de ese avión y solo pasé yo. ¿De 300 y por qué? Porque justo pasando yo, yo en ese tiempo, como estaba practicando el inglés, en el centro ecuatoriano comencé hablando inglés y enseñando los dólares y justo cuando paso yo, yo da la inmigración y detiene a todos y los desporta a todos. Los detuvo a todos menos a ti. Menos a mí. Y yo cogí el avión rápido que iba para Barcelona y de Holanda pasamos a Barcelona. Y de Barcelona el tren para llegar a Montera, en Madrid. Ahí había un hostal y me quedé ahí. Y ese mismo día que llegué a las 11 de la noche, dos días en avión, me fui a trabajar y era enero 23, con mucho frío, y llego a Casa Campo porque tenía que trabajar de algo. Como no conocía a nadie, cuando me doy cuenta, Dios mío, estoy aislado. Digo, Dios mío, me voy a mi casa. Digo, ¿qué casa? Si ya no tenía casa, había apotecado la casa por viajar. 3.000 dólares en ese tiempo era mucho dinero, una fortuna. Y comencé mi vida de la noche. Comenzaste esa vida de la noche que hay en Madrid, que es bastante peligrosa, ¿verdad? Muchísimo. Se pasan muchas cosas. Desaparecieron muchas personas de la noche a la mañana. No existían. La vida de la noche en Casa Campo en el 90 era muy peligrosísima. Aunque no había competencia. No había ni negras, ni rumanas, ni rusas, ni polacas. Unas cuantas ecuatorianas y todas eran españolas. Se hacía mucho dinero, pero la noche era muy peligrosa. Y yo trabajaba mucho, pero era por olvidarme de la vida anterior de mi madre, de mi pareja. Porque eso me deprimía muchísimo y me metía el alcohol. Pero por olvidar, claro. Y por el frío también. O sea que tú bebías mucho por el tema del frío, porque claro, allí estabais desnudas. Con abrigo, con abrigo y botas, sí. Pero toda era normal. La que no iba con alcohol, iba con droga. Así era la vida. La vida de Casa Campo en ese tiempo sigue. Fui una de las fundadoras de Casa Campo. Gracias a Dios no me pasó nada. Porque desaparecieron muchas, muchas amigas que ahora no se sabe dónde están. Desaparecieron mucho. Porque en ese tiempo hubo una mafia que secuestraba a las tabestis o a las mujeres. Y después ya vino el boom de las negritas, de las rusas, que eran muy guapas, eran clanes, eran mafias de las rumanas. Y acapararon todo Casa Campo, todo Madrid. Pero ya era otro mundo, ya más gente. Ya era otro mundo, ya vinieron de muchos lugares. Ya no se ganaba lo que se hacía uno en un mes, en una semana, pues ya costaba. Era mucho dinero lo que se hacía allí, pero era muy, muy peligroso. Sí, yo me hacía, por ejemplo, semanalmente, 150.000 pesetas. Era un sueldo básico. Pero también tenía que pagar el hostal, eran 2.000 pesetas diario. El taxi, la comida, por lo menos para su existir en Madrid, eran 6.000 pesetas. O 7.000 diario. Entonces, por las narices teníamos que trabajar en algo. Y las que no conocían, teníamos que estar en algo. Bueno, pero llegó un momento en tu vida... Que me vine a Valencia. Conocí Valencia. Donde tú llegaste a conocer a Jesús, pero de una manera más personal, porque te encuentras con una Biblia, ¿no? ¿Cómo fue ese episodio? Cuéntanos. Ah, es bonito. Valencia, pues ya comencé a vivir en Valencia por un cliente que me ofreció un trabajo, el cual me extorsionó, nunca me pagó. Se llama Castellón. Bueno, pues, y conocí Valencia, me adapté, digo, ya que estoy aquí, pues, para adelante. Y seguí trabajando en la Avenida del Oeste. Y una vez hicieron una feria de libros en la Avenida del Oeste, y le digo a un hombre, uno de esos, yo iba un poco borracha de la noche, del frío, y le digo, ¿tienes alguna Biblia vieja? Y esta, me la vendió en 3 euros. ¿Te la vendió en 3? ¿Esta Biblia que tenemos aquí? Sí, para mí. ¿Pero te la vendió nueva? Nueva, nueva. Pero era vieja, vieja, pero para mí es mi tesoro, el cual me ha dado mucha alegría. Pero esta Biblia, esta Biblia está, pues, bastante usada, ¿eh? Sí, más que todo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la veo subrayada, veo la Biblia bastante, bueno, todas las hojas están sueltas. Esto indica de que tú, la Biblia... La leía a diario. ¿A diario leías la Biblia? Sin conocer a Dios. La leía, me gustaba más y no me sentía sola. Verdaderamente es una joya porque estas Biblias a los pastores nos encantan porque nos gustan las Biblias que están usadas. El pastor Bor dice que hay que leer hasta deshojarlas. Hay que leer, decía el pastor Bor, ¿no? Si no, ¿para qué los tenemos? La verdad es que es un tesoro y tú, claro, lo guardas como tal porque es la que te ha dado la vida, ¿verdad? La luz, más que todo. Y ahí conocí al Canal Alfa en Valencia, cuando me cambié de Valencia hacia David, al pastor Porte. Y el pastor Porte siempre ha dicho que hay que leer a diario la vida porque es... Si no leemos la Biblia, no conocemos a Dios. Ajá. O sea que tú, a través de la televisión, te encuentras con una programación que te llama la atención. Sí, me gustó, me gustó, más que todo lo espiritual, lo que decía que hay que leer la Biblia. Y si no leemos la Biblia, no conocemos el carácter de Dios, no conocemos. Y si no conocemos a Dios, estamos mal. ¿Y esta televisión la tenías conectada por la mañana o por la tarde o cuándo? Yo cuando llegaba un día que me quedaba en casa solo para ver mañana, tarde y noche el Canal Alfa, es que me gustaba. Se veía y conocí al pastor Porte, al pastor Bor, o usted mismo, pastor Moliner, que era un militar que le hacía la vida imposible a un chico. Sí, a quien más, a los argentinos, hay un pastor familiar argentino, hay muchos pastores, que cada pastor tiene su especialidad y eso es un alimento precioso. Totalmente. Bueno, pero llega un momento en que invitamos al pastor Andrés Portes, lo invitamos a que venga a Valencia. ¿Y qué ocurre? Lo conocí ahí cuando fue a Valencia, a Vives. Yo frecuento la iglesia adventista de la calle Timoneda. Cuando conocí el Canal Alfa, pregunté las direcciones y frecuentaba ahí con el primer pastor, que era Brito, que ahora creo que está en Castellón. Está en Castellón, el pastor Eliseo Brito. Eliseo Brito, que por cierto, alumnos suyos me dijeron. Y claro, cuando me dice él que llega el pastor Porte, me acerco y comienzo a hablar con él. Me dijo muchas cosas. Además, es muy espiritual este señor, muy espiritual, es un varón de Dios, que todo lo hace con oración, todo lo... Es estar con un ministro de Dios puro, puro. Es algo que lo ve. Me preguntó en qué trabajaba, le dije. No me dijo nada, pero me dijo muchas cosas futuras mías. Muchas. Cerrando los ojos, cerrando los ojos. Me dijo... Le pregunté unas cosas en el tema de mi vida especial con la iglesia adventista. Me dijo cosas que no puedo decir, porque hay cosas que no se puede decir, pero me indució a seguir adelante. Y ahí estás, ¿no? Constantemente. Luchando, luchando, porque la vida de los verdaderos cristianos es muy dura. Si es verdadero cristiano, porque ahí habemos por ahí cristiano que sí, que no, pero la vida de los verdaderos cristianos es muy, muy, muy dura. Muy bien. Y entonces, bueno, pues también, aparte de la Biblia, también lees otros libros que... Sí, el primer libro que compré. El canal, en la televisión, también te mostraban allí diferentes libros para que leyeran. El camino a Cristo, que también lo tengo aquí. El camino a Cristo. Que es una de las cosas que me gustó, es el tema de mi trabajo. Y ahí está subrayado que puede uno tener, aunque sea el trabajo más bajo, pero puede mostrar su condición cristiana para ayudar a los demás. Bueno, lo que vemos que también está bastante subrayado. Más en el tema donde me ha llegado a mí, en lo personal. Claro. Y ahí en tu trabajo, cuando tú estás trabajando, es también un lugar, bueno, pues donde estáis muchas chicas, donde corréis muchísimos peligros. Es un mundo de droga. Es un mundo de droga. De droga. Del dinero. Es más que todo antes. Ahora se ha calmado mucho, pero es un mundo donde la droga está ahí. Gracias a Dios nunca me ha gustado la droga. El alcohol, sí. Lo he hecho por olvidar mi vida pasada, por aguantar el frío y por olvidar muchas cosas. Cuando le... Más que todo lo hacía por no estar sola, por no acordarme de mi familia. Pero cuando tuve este libro, pues ya no me sentía sola. Me daba fuerza para olvidar muchas cosas. Y he olvidado poco a poco, no de golpe. Muy bien. ¿Y quién le da ese mensaje a aquellas compañeras tuyas que también están pasando por momentos muy difíciles? Una de las cosas más importantes es que cuando conocí a Dios, salía de los cursos que me daba el Pasto Brito, pasaba por el barro chino de Valencia y veía a mis amigas y me ponía a hablar de mi curso, de los que estuve ahí. Y me daba cuenta que son como esponja, absorben. Y es que hay cosas que... El tema de la prostitución no conocen a Dios. No lo conocen. Y claro, cuando yo hablo de eso y mis amigas, las encargadas de las pensiones, hablaba de eso y... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Absorben mucho y se quedan alucinados. Y me di cuenta ahí que hay que orar por mucha gente que no conoce a Dios. Como la vida de la prostitución. Es un mundo de droga, de alcohol, que ahí no se mete ningún pastor. Ahí no llegamos nosotros. Ahí no llega nadie. Porque no les interesa, porque ellos están en su mundo y no llega nadie. Entonces Dios sí que tiene herramientas también para llegar a ellas. Yo he llegado ahí a alguna amiga. Cuéntame algún caso que alguna amiga tuya haya dejado todo. Mi amiga Valentina de Alfa Fara, a la cual quiero mucho. Estaba enganchadísima y llorando mucho por mucha gente que ya no están ahí. Y las que conozco están muertas porque la droga mata. Cuando lo hace a diario mañana es una vida... Es una vida que yo he visto a gente, jóvenes, como lo ha destruido. Los vuelven muertos vivientes. Todo lo que era el barro chino, el cabañal, las cañas, todo eso. Y ha matado muchísima gente. Y yo siempre digo, qué inactividad de la iglesia que no se preocupa por esa gente desgraciada que están ahí para morir. Y yo cuando he podido, pues... Lo bonito de la vida cristiana es que con el pastor Brito conocí... Cuando tú oras por alguien, Dios manifiesta su poder de una manera hacia esa persona que está orando. Y he visto mucho cambio en mi entorno, por lo menos donde yo estoy, con las que conozco. Gracias a Dios. ¿Ha habido alguna persona en particular entonces que haya dejado todo esto? Mi amiga Valentina. Lo dejó todo. No quiere saber de este trabajo. Bueno, ella es valenciana, tiene su trabajo, su familia, lo ha dejado todo. Se dedica a limpieza porque ha tenido suerte. Y... Y está bien. Tiene su pareja, ha dejado este mundo, no quiere saberlo nada. Gracias a Dios. ¿Y ese mensaje se lo llevaste tú a ella? Siempre le hablaba, pero ella siempre me decía, anda, sinvergüenza, tú eres una sinvergüenza. O sea, que estás en lo mismo, pero estoy en lo mismo, pero aquí estamos haciendo algo. Claro. Cuando tú estás en tus trabajos, en tus quehaceres, ¿hay algún día que te reúnas con hermanos? Voy a la iglesia ventista de la calle Timoneda. Me encanta. O a veces los miércoles que hacen oraciones. Me encanta. La teología es preciosa. Te gusta, ¿eh? Bueno, ¿hay alguna situación de Jesús que te haya llamado la atención? ¿Algún pasaje del Evangelio que pudieras comentar? Muchos. Una de las cuales... La samaritana que después de hablar con Jesús, desesperada, va a correr a hablar al pueblo. Y dice Elena Gedeuay que ese es el espíritu que cuando son verdaderos cristianos no podemos estar inactivos. Tenemos que chillar y hablar de Dios a los desgraciados que no conocemos. Porque podemos tener el oro y el moro y riqueza, pero si no tenemos a Dios, somos... No somos humanos. Nos hace falta algo. Somos espíritu. Y esa para mí es una de las cosas más importantes que cuando uno conoce a Dios, hay que enseñarles a los que no conocen que este mundo no conoce. Pastor, que este mundo no conoce y no quiere conocer a Dios. Porque las iglesias que hay se han encargado de alejar y no crees... Ha habido casos que mucha gente me dice, no quiero saber de Dios. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Vaya. Tienes en tu lista de oraciones algunas personas por las cuales oras diariamente, ¿verdad? ¿Cómo las te levantas por la mañana, lees? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu sistema de oración? Siempre me levanto en la mañana a orar. Y digo, Dios mío, que sea un instrumento para tu obra. Después de leer la Biblia me pongo a orar. Ahí pido. Y se ven los resultados. Se ven, ¿verdad? Se ven cuando la gente dice, ya no quiero beber. Ya no quiero esta vida. Al yayo que le limpio la casa, dice, ya no quiero comer cerdo. De toda la vida que ha comido cerdo. Ajá. Y me dice, he estado leyendo la Biblia porque le he regalado algunas Biblias. Es bonito. La vida cristiana es bonito para salvar almas. Dice Elena Edehuay que lo más importante es salvar almas. Que conozcan a Jesús. Que conozcan a Dios el poder. Que la gente lo tiene ahí. Es algo. No, señor. No es algo. Es un ser con vida, con poder. Claro, es alguien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Luna, pues la verdad es que es un testimonio fuerte por el que tú diariamente te acercas a Dios. Estás con Él. Das también tu mensaje a aquellas personas que te rodean. Preocupadas por ellas. Orando por ellas. Bueno, y poniéndote en manos del Señor. Que de una manera u otra el Señor está contigo y Él hará su trabajo. Porque el que comenzó en ti la obra, Él la acabará. Y como Él crea conveniente. Porque si tú te pones en sus manos, efectivamente vas a ir por el camino que Él te marque, ¿verdad? Y eso es lo que todos necesitamos. Bueno, pues muy bien, Luna, yo quisiera que dieras ahora un mensaje, unas palabras de ánimo. Te dirigieras a nuestros amigos telespectadores. Que ellos, bueno, pues están viendo este programa y también conmocionados muchas veces por los testimonios que aquí se cuentan. Así que tienes aquí tu cámara para que te dirijas a ellos y les digas lo que salga de tu corazón. ¿Puedes mirar allá a cámara? Ah, pues bien, pues no soy nada, soy una persona más que he conocido a Dios. Y cuando conoces a Dios ya tu vida cambia poco a poco. Y una cosa la más bonita que hay es que cuando uno se levanta siempre pedirle a Dios, dejarle a Él todo, tu vida, tu corazón, tu voluntad, que dirija tus problemas. Porque sin Dios no somos nada. Y siempre hay que confiar. Una de las cosas que me llama la atención la Biblia que dice, cadena perpetua. Siempre lo mezclo con, dice la Biblia, perpetuamente confiar en Dios. Y eso hay que hacer uno. Perpetuamente confiar en Dios mañana, tarde y noche y dejarle todo a Dios y que nos ilumine, nos guíe, nos dirige porque sin Él no somos nada. Pues muchísimas gracias, Luna, por este mes. A usted, Pastor Moliné, por invitarme y mi Jehová Dios lo bendiga. Pues muy bien, mis queridos amigos, este es otro nuevo testimonio donde el Señor permanece en los corazones de aquellos que le buscan. Y aquí hemos podido ver como Luna, mañana, tarde y noche, ella devora su Biblia, ella ora y ella está con Jesús constantemente. Pues muy bien, mis amigos, deseamos que haya sido un tema que os haya gustado. Deseamos que tengáis un día feliz y nos vemos pronto. Que el Señor os bendiga.